Hola y bienvenidos a las mentiras de Mr. Satan, parte 4. Como de costumbre, este señor piensa que la vida de austeridad puede ser mejor que la vida de tener muchísimo dinero y mucho poder adquisitivo. Ya saben, si el señor inclusive llegó a defender a ciertos políticos en Venezuela, pues imagínate lo que es capaz de defender. Y siguiendo un poco con sus ideas chavistas, pues pone menos figurines y más entrenadores. Que los entrenadores tengan poder absoluto y que ellos lo decidan todo y que los jugadores no pintan nada porque el fútbol es de los entrenadores. Un pueblo, un líder. ¿Se acuerdan de qué persona con cierto bigotito chistoso parecido al de Chaplin siempre tenía esas ideas? Pues ya saben de dónde la sacó el míster. Pero de lo que no se acuerda este señor es que el Barcelona de Johan Cruyff se llamaba el Dream Team. Y básicamente Cruyff tuvo que sacar a 14 jugadores nada más llegar porque eran unos troncos. Y se trajo a muchos jugadores de primer nivel mundial. Digo, nada más así bajita la mano mencionando un tal Ronald Koeman. Básicamente se robaron medio Ajax en realidad, ¿no? Y así con el Dream Team, el equipo de ensueño, el equipo de puras estrellas, es como el Barcelona pudo ganar Champions. Y después en el equipo de Guardiola tuvo que llegar, así a parecer de la nada, un tal Lionel Messi. Y de pronto el Barcelona tiene prácticamente dos tercios de su historia en cuanto a títulos, incluido a ese tal Lionel Messi. No sé, los entrenadores pasaron, pero siempre fue Messi el que se llevó todos los títulos independientemente de quién estaba. No me malentiendan, Guardiola me parece un grandísimo entrenador. Pero yo creo que hay personas extraordinarias, muy por encima de si son jugadores o entrenadores, que realmente hacen la diferencia. Y eso nos lleva a que Frank Reichardt jamás pudo ser un entrenador ganador. De hecho se terminó retirando completamente de ser entrenador por lo malo que era. Pero sin embargo tiene una Champions, algo que prácticamente ningún entrenador puede presumir en su currículum. Todo gracias a un tal Ronaldinho, ya saben el tipo que gracias a las ventas de sus camisetas, pudo recuperar la economía del Barcelona y hacer que el equipo de Guardiola pudiera existir. Nada más y nada menos el pilar más importante de la historia de la reconstrucción del Barcelona. A todo esto también podemos incluir que Johan Cruyff como jugador cuando llegó al FC Barcelona fue el que empezó con la gran historia ganadora del Barça y el que lo convirtió en un equipo importante en Europa. Ya saben, un jugador, no un entrenador. Y por si todo esto no pesa, pues también tenemos a los dos grandes tridentes en los que estuvo Messi, Messi, Xavi y Niesta y por supuesto Messi, Neymar Suárez. Así que sí, la historia del Barcelona está completamente construida a base de cracks y algunos entrenadores extraordinarios como Guardiola, como Johan Cruyff. Pero definitivamente está construido a base de figuras. Entonces, pues no sé, me imagino que a Mr. Satan le gustaría que el Barça se vuelva una especie de Venezuela sin títulos y sin reconocimiento y sin dinero. Pero definitivamente a cualquier amante del fútbol sí, preferimos las figuras. Por algo son figuras.